Profundo es el amor de Cristo Más que el infierno y la maldad Dejó su trono y su gloria Para traernos hacia Él Más ancho es el amor de Cristo Que el foso que nos separó Me alcanzó en mis tinieblas Solo en Él hay salvación Más profundo que el mar Más allá del cielo está Tu amor me bastará Más fuerte es el amor de Cristo Que mi enemigo más feroz Me sostiene en la tormenta Las aguas no me cubrirán Me guiará el amor de Cristo En el más hondo valle aquí Me pastoreará por siempre Y me guarda junto a Él Más profundo que el mar Más allá del cielo está Tu amor me bastará Más fuerte que la tempestad Venció el pecado y la maldad Tu amor me bastará Oh, 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 oh Más dulce es el amor de Cristo Amén Cristo, mientras más cerca estoy Más cerca estoy del fin Cían-ai disfrutaré su amor por siempre Anche su trono estaré Me llenará el amor de Cristo A su rostro contemplar Yo le amaré por siempre Su alabanza cantaré Su alabanza cantaré Su alabanza cantaré Su alabanza cantaré Más profundo que el mar Más allá del cielo está Tu amor me bastará Más fuerte que la tempestad Pensó el pecado y la maldad Tu amor me bastará Tu amor me bastará Tu amor Jesús Suficiente es para mí Tu amor me bastará Tu amor me bastará Tu amor me bastará Tu amor me bastará